El mundo No tenía la cabeza de ellos y salió a mí. Me la juego. Bueno, vamos a ver si hay otro. Qué lindo. Que belleza. Ah esa es la que yo quiero. Esto es una glorieta morisca, con detalles, tiene letras árabes, y el número de glorieta de los países árabes. Oye, mira que no son zapateados, que no son zapateados. ¡Vara, Manu! ¡Qué belleza! Esa es la que yo quiero. Mira que yo jugué ahí en la glorieta esa. Claro. La colonia española. ¿Eso se la mandé a Maya Frey yo? Sí. ¿A cuál Maya Frey se lo mandaste? ¿A Fran Maya Frey? ¿Qué papá? Que el papá fue presidente y me dice, mándame. ¿Y dónde estaba Fran Maya Frey? Aquí en Miami. Tú sabes que ya esa familia entera desapareció. El único que queda es él. ¿Fran? Sí. Casaco, nada más un abracito. ¡Ey, colguita! ¡Qué linda! ¡Qué linda, verdad! ¡Una belleza! ¿Y cuándo tú lo viste a él, Salomón? El día de cuando me acordé. Mira, el teatro Manzanillo es nuevo hoy. ¡Mira! El teatro Manzanillo. No, eso sí es nuevo completamente. ¡Guau! Señor, cuando nosotros nos fuimos no era así. Ajá. Ahora es un teatro, dice. Antes era un teatro también. Ese es el Cine Res. Sí, señor. Mira por ahí cómo lo cambiaron. José Miguel Gómez y Calixto García, al lado de la loya, la de Majagua. Sí. Oye, el Cine Res, ahí no fue donde una vez fue a ver una película. Y había... Habían cuarenta centavos, pero yo no tenía los cuarenta centavos. Pero yo no tenía los cuarenta centavos. Pero yo no tenía los cuarenta centavos. Entró al cine nada más que con el cuello de la camisa. Y llegó una que Marta se metió y abrió, hoy abrió, nos abrió caminos. Y le pido el humo, ¡uh! Con la fuerza que tenía que ir. Qué chusmería. Eran unos chusmas todas esas gente. Ay, Dios mío. ¡Ah! Mira la casa León. Ay, qué mal. La casa en Calle León, el comedor desde el patio. Dios mío. Ay, pero qué mal está, porque esa casa no estaba tan mala. El patio, mira eso. 50 años más. Ahí fue donde se enamoró, nena de Jaime. Y ahí estaba... ¿Oíste, Juli? Sí. Y ahí estaba la cocina. Jaime le pasaba listas porque trabajaba años. Y decía, la morita esa la tombo yo. Mira. Las paredes, las colinas, las colinas son de mar. Tenían las colinas de lo más lindas. Bueno, eso hace 60 años. Entonces yo iba para chantallar a Jaime por la noche. Iba con los dos amigos míos y le decía... La fachada de la calle. Me siento para la limonada esta noche. ¿Tú irías ahí, Sus? Sí. Y mira qué lindo era esos cristales. Nosotros acostumbrábamos de noche. Toma el café con el equipo. Ahí sí. Mira, no hay puertas. Ahí sí. Esa es la calle frente a León. Ah, los vecinos nuestros eran los revolucionarios. Y Eugenia. Esa era la casa de León. Sí. Donde vivimos nosotros. Sí. Cuando soltera, yo era soltera cuando vivía. Lee, los vecinos que quedaron en la segunda. Dile, Mirka, lee. Sí, dice, los vecinos que quedaron, la segunda mujer de la izquierda me reconoció y nos invitó a tomar café. A ver, déjame ver quién es. Se acuerda de todos nosotros. Dice que son cuatro generaciones en una casa chiquita. ¿Sabes qué es esa? Esta. Romana. Sí. Yo no la conozco esa. Yo no sé quién es. A ver. A ver si tú la reconoces, Jaime. Yo no la conozco. A Ugando fue el último. Ah, mira, mira. Aquí en la de esto se ve. A ver, mira. Mira aquí. ¿Quién es esta? No la conozco. Mira ese viejo. Parece un esqueleto. Pobrecito. Sí, sí. Mira la mano, que nada más es hueso. El último que yo oí fue a Ugando. Que la hija también. Mira el cigarrillo se ve escluso. Vecito. Que él murió Ugando. El que le acaparaba la... Sí.